Mejor a través de alguna red social alguien se la haga llegar. Nosotros somos productores agropecuarios y de alguna forma trato de ver esta situación como la que nosotros vivimos en el campo todos los días. Me trae como al recuerdo de cuando estamos encajados con un tractor, con un carro lleno de leche o de cereal o de animales, encajado en el medio del barro. Y parece como que ustedes están en el tractor, están con el tractor a fondo, empujan, 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 el tractor se está recalentando, está perdiendo potencia y no marchamos para ningún lado. El tractor sigue empujando pero el carro está pegado. Entonces nos piden a nosotros que estamos dentro del carro, que hagamos el esfuerzo, nos bajemos, empecemos a empujar el carro. Y bueno, algunos empujarán más, otros empujan menos, pero todos de alguna forma tratamos de alivianar el carro porque así se sacan los carros encajados. Pero queda mucha gente arriba del carro, mucha gente a la cual parece que nadie le ha dicho que se tiene que bajar. Y me parece que por más que digan que es poco lo que pueden hacer bajándose, por lo menos un ejemplo para que estén en el barro igual de lo que estamos nosotros. Y en esto me refiero básicamente a muchas de las cosas que pasan en el Estado. Señor Presidente, hay que achicar el Estado. No podemos tener un Estado con tanto peso para los que estamos empujando el carro, ni para el motor que ustedes están tirando el carro. Y de ahí empezamos a pensar, ¿para qué tener tantos legisladores? ¿Para qué? Para que alguno en toda su carrera lo único que haga es declarar de interés provincial la fiesta del Corpiño o algo por el estilo. Y concejales. Y ustedes me dirán, pero no es mucho lo que se puede bajar, bajando la cantidad de diputados y senadores o legisladores o concejales. Me hace acordar a... Usted sabe, nosotros en el campo tenemos animales y el animal más eficiente es el pollo o la gallina. Y sabe cuántos granitos come por vez de a uno. Y así es el más eficiente. Y acá es lo mismo. Con un granito que uno aporte va a ser suficiente. Porque además estamos en un país donde la realidad es que los legisladores pasan a ser de personas de la calle, cuando entran a legisladores pasan a ser personas ricas. Y si no, no quisiera hacer una investigación de cómo era la vida de muchos legisladores antes de entrar, en cuanto a viajes o a autos o a la casa, a después que se terminaron de recibir de legisladores. Yo soy veterinario. Un veterinario de campo, para que le queden libres 40 o 50 mil pesos, después de haber tenido una carrera terciaria, se tiene que levantar muchas veces a las 3 de la mañana, hacer una cesárea abajo de la lluvia, tener que ir a buscar al cliente al campo, porque los veterinarios de campo, muy pocos animales nos traen a casa. La mayoría tenemos que ir a buscar, hay que tener un vehículo para el cual hay que pagar patente y hay que pagar combustible y hay que pagar seguro. Y eso, trabajando así, le pueden quedar libres 30 o 40 mil pesos y demás. ¿Cuánto gana un legislador? ¿Qué hizo de grande para ganar lo que gana? Para poder viajar gratis a su casa. Sáquenle todos los privilegios. Que no va a pasar nada. El que está realmente porque le gusta, porque quiere, porque lo siente, va a seguir trabajando. No se preocupe. No se preocupe el que se queje, que se vaya a su casa. Esas son las condiciones y va a ver que va a sobrar en la política gente con intenciones de trabajar. Porque así debe ser. Pero el carro este, si no lo alivianamos, si el Estado no empieza a bajar la gente que tiene de más, no empieza a tener sueldos acordes al resto de la gente. El resto no vamos a empezar a cansar de empujar el carro. Señor Presidente, espero no haber sido más que claro y en ningún momento traté de ser agresivo porque yo lo voté y sinceramente lo pienso seguir votando. Pero me parece que a este carro, si no lo alivianamos, va a ser muy difícil salir del barro. Muchísimas gracias.